En este video, estamos viendo que no podrás estar teniendo Nos están diciendo, wey, soy un chiche pedo Ya me cansé de cuidarnos también Ya te dije, la próxima vez, es... Ahora, ya te viste el dinero de la gente Vámonos un poco Imagínate tener una mujer así, que te cuide y que te valore Te vaya a cargar hasta más Ya son malos Y mira, se ve que va al chin y todo Pues no es fácil andar cargando a este vato y la bicicleta a la otra Así que traigan para la morra